¿Qué significa FLEE en español y inglés? ¿O cuál es el significado de FLEE en inglés y español? Bueno chicos, comienzo por decirles que este verbo hace parte de la lista de verbos irregulares y regulares en inglés, concretamente de la lista de verbos irregulares. En presente simple se dice FLEE, en pasado simple se dice FLEED y en participio pasado se dice FLEED. Recuerden muchachos que este de participio pasado es el verbo que utilizamos para crear oraciones en presente perfecto. Ese tema y muchos más son los temas que nosotros vemos en nuestra aplicación que está en Google Play. FLEE de web inglés en casa Tunja, usted la encuentra en Google Play. En el primer comentario de este video le dejo el enlace para que se la descargue y tenga el curso completo, gratis y desde cero, completamente gratis. Así que vea el primer comentario y descárgate esta aplicación en Google Play. Pues bueno chicos, vamos a hacer un ejercicio entonces. La misión que usted tiene es suponer o adivinar qué significa FLEE en los siguientes ejemplos que voy a poner. Así que vamos por aquí, activamos nuestra herramienta y hacemos el primer ejemplo en presente simple. Vamos con un ejemplo en pasado simple. Y finalmente vamos con un ejemplo en presente perfecto. Muy bien, hasta este punto, ¿tú ya sabes qué significa FLEE en inglés y español? Pues bueno chicos, les cuento que FLEE, suscríbete a este canal ahora mismo y toca la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los videos. Hazlo ahora, suscríbete. Pues FLEE significa huir o escapar. Por ejemplo, cuando uno dice, tú tienes que huir de los problemas o ella tiene que escapar del manicomio, por ejemplo. ¿Usted sabe qué significa esto en inglés? Haga clic, haga pip, 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 pip. No, en serio, haga clic, en serio, aprenda a sí saberlo, apréndanlo. Y si no, haga clic aquí y suscríbase a este canal. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.